Gracias, embajador, por fijarnos en poder celebrar esta conferencia de prensa en la Residencia Oficial de la Embajada de España. Espero que hayáis podido en medios de comunicación disfrutar, aunque sea un poco de La Habana. No ha sido nuestro caso. Pero, en fin, comparezco hoy para dar cuenta del viaje oficial que hemos celebrado el día y medio y, sobre todo, para trasladar el carácter, a mi juicio, de histórico que tiene este viaje, en tanto en cuanto… ¿Se oye mal? ¿No funciona? Bueno, pues esperamos un poquito. Bueno, disculpad este incidente. Comparezco para dar cuenta sobre el viaje oficial y, sobre todo, subrayar el carácter histórico, a mi juicio, que lo tiene, en tanto en cuanto es la primera vez que visita un presidente del Gobierno la isla de Cuba en 32 años. Y quiero resaltar este dato porque no es de recibo que, teniendo en cuenta la importancia de los vínculos humanos, económicos, emocionales, que unen a España y Cuba, hayan transcurrido 32 años sin viajes ni visitas al máximo nivel. Con lo cual, la primera de las conclusiones que me gustaría subrayarles y compartir con ustedes es que esta sea la primera de muchas otras visitas oficiales que se hagan por parte de los distintos miembros del Gobierno y, sobre todo y ante todo, que sea el anticipo de la visita oficial de sus majestades los reyes de España el próximo año como consecuencia de la celebración del quinto centenario del nacimiento de la ciudad de La Habana. Este viaje se enmarca también en el esfuerzo del Gobierno de España para relanzar las relaciones con América Latina. Pero este no ha sido un viaje más, porque evidentemente Cuba ocupa un lugar privilegiado en el imaginario de los españoles. Teníamos un déficit importante con Cuba y hemos querido cubrirlo con esta visita. Y, en primer lugar, quisiera agradecer al presidente Díaz-Canel y a todo el Gobierno cubano la acogida, la hospitalidad que nos han brindado. Existe un profundo afecto entre la población española y la población cubana, y este aprecio debe tener su reflejo en la política. Nuestros ciudadanos y ciudadanas merecen que la relación entre ambos gobiernos sea más intensa lo mejor posible. Por todas estas razones, el objetivo prioritario de este viaje ha sido normalizar la relación política y poner fin a una anomalía que duraba ya demasiado tiempo, 32 años. Venimos a Cuba en un momento de cambio, marcado por la llegada de un nuevo presidente desde el pasado mes de abril, y el diseño de reformas económicas, además de la reforma constitucional que se invislumbra en el horizonte. Queremos que España esté más presente en Cuba y que tenga también un papel activo en todo este proceso de modernización, de apertura económica y de reforma, en la medida en que lo consideren oportuno las autoridades cubanas. Y, por ello, los principales mensajes que me gustaría transmitirles son los siguientes. Primero, nuestro deseo de normalizar la relación política, para lo cual hemos adoptado un memorando de entendimiento que establece un mecanismo de consultas políticas. Nuestra disposición a contribuir activamente en el proceso de reformas, también mediante programas de asesoramiento y asistencia técnica. Y, en tercer lugar, nuestro deseo de que la cultura española vuelva con normalidad a Cuba. Para ello hemos firmado también un memorando de entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cuba. Y, como primer paso, hemos participado esta mañana en el acto de inauguración de la exposición española de dibujo arquitectónico Archipaper. También he querido reiterar el interés de las empresas españolas por invertir e incrementar también su presencia en la isla. Este interés ha quedado patente en el desayuno que se ha celebrado en el día de hoy y al cual también ustedes han acompañado con los empresarios y, más tarde, en la celebración de un importante comité de cooperación empresarial hispano-cubana. He transmitido también al presidente Díaz-Canel nuestra preocupación por la situación de impago que sufren algunas empresas y he abogado por participar de nuestras empresas en los procesos de licitación para las grandes obras en infraestructuras y para los grandes proyectos también que existen en este país. Y también, lógicamente, he insistido en algo importante, dada nuestro carácter europeo, y es la relación de la Unión Europea con Cuba. Voy a mantener posteriormente a esta rueda de prensa un encuentro con la colonia española, residente en Cuba. Son más de 140.000 ciudadanos españoles que han hecho sus vidas y contribuyen con su trabajo y sus proyectos personales al progreso del país y que son un referente esencial para el futuro de nuestras relaciones. A todos ellos les transmitiremos, les transmitiré en primera persona, como hice en otros países de América Latina durante estos últimos meses, nuestro reconocimiento. Y también les he trasladado y les trasladaré el compromiso del Gobierno con la modificación del sistema de voto rogado que está impulsando el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque queremos facilitar y promover su participación en la política española y en los procesos electorales. También esta mañana hemos celebrado un breve acto, pero creo que muy emotivo para las autoridades cubanas, como es la cesión temporal de la silla de Maceo a las autoridades cubanas. Esta silla tiene un enorme valor simbólico, una carga simbólica muy importante para Cuba y hemos querido promover esta cesión temporal como gesto de amistad con el pueblo cubano. También España va a poner en marcha un proyecto integral de accesibilidad en La Habana Vieja. España quiere seguir contribuyendo a la recuperación del patrimonio de esta ciudad y lo hacemos, además, con un proyecto que incide en el compromiso del Gobierno de España con los derechos de las personas con distintas capacidades. Y, en este sentido, vamos a montar también a tener una reunión con representantes de la sociedad civil, con artistas, con cuentapropistas y con periodistas independientes al finalizar esta rueda de prensa y, posteriormente, a la reunión con la colonia española. Con lo cual, yo creo que es un viaje muy completo, con distintas perspectivas económica, empresarial, cultural, de la sociedad civil, en donde, lógicamente, el objetivo fundamental era volver a normalizar nuestras relaciones políticas al más alto nivel, preparar la visita de Estado que vaya a celebrarse con la presencia de sus majestades los reyes el próximo año como consecuencia del quinto centenario del nacimiento de La Habana, de la ciudad de La Habana. Y lo único que podemos mostrar es nuestra satisfacción por la celebración de esta visita oficial y también por la hospitalidad de las autoridades cubanas y de la sociedad cubana. Así que esto es lo que quería trasladarles y, por supuesto, ahora a disposición de los distintos medios de comunicación. Buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido con la disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como se hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias. Gracias, Ainhoa. Fíjese, hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cuba que reconoce también el que vamos a, por supuesto, hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba. Por lo cual, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Y, en segundo lugar, esta era una visita obligada. Yo creo que obligada desde hace mucho tiempo. Creo que la sociedad española lo que no puede entender es que con la sociedad cubana, con la que tenemos tantos vínculos emocionales, sociales, culturales, históricos, en fin, pónganle los adjetivos que consideren no se produjera una visita de un presidente del Gobierno de España desde hace 32 años. Cuando aquí a Cuba ha venido el presidente Obama, han venido papas, han venido las distintas autoridades del mundo. Yo creo que una sociedad como la española, un país como el nuestro, que tiene tantos lazos con Cuba, era necesario recuperar esa relación. Era necesario romper el hielo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos roto el hielo, hemos normalizado las relaciones institucionales, políticas, hemos aprobado dos memorándums importantes, uno cultural, otro político, y lo que vamos a hacer es continuar durante los próximos meses y durante los próximos años esa relación y afianzarla. Y creo que, además, una de las cosas más importantes que se ha producido en esta visita oficial es la alta expectación que ha provocado entre el empresariado español. Hemos venido también a defender sus intereses, a promover sus intereses, a facilitar su presencia. Y creo que esto es lo más importante que nos llevamos de esta visita oficial. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Quería preguntarle por el conflicto político en torno al tema del Brexit y la postura de Reino Unido. Y quería saber si entre las posibilidades en esta tensión está que usted no asista a la cumbre prevista para el domingo. A modo de resumen, querría saber cuál sería su mensaje para Teresa May y hasta dónde está dispuesta a llegar su gobierno en la defensa de la postura española sobre Gibraltar. También quería saber si esta semana ha sido la peor desde que usted está en el gobierno, teniendo en cuenta que no ha salido el acuerdo para el Poder Judicial, que ha surgido la crisis sobre Gibraltar y que sus socios políticos, unos protagonizan un espectáculo en el Parlamento con acusaciones sobre escupitajos y Unidos Podemos acaba de anunciar que va a convocar primarias porque da por hecho que el escenario electoral está a la vuelta. Y también sobre derechos humanos, y finalizo con esto, mi pregunta es si su visita a Cuba supondrá la liberación de alguno de los 139 presos políticos que, según el Observatorio de Derechos Humanos, están en prisiones de la isla. Gracias. Bueno, gracias, Gonzalo, por tus preguntas. Diré que, respecto a la última de las cuestiones, que lógicamente es uno de los temas más sensibles, diré que, lógicamente, yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Piaz Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo. En segundo lugar, respecto a Unidos Podemos, yo creo que una cosa son las dinámicas de los partidos políticos y otra es la dinámica del Gobierno. El Gobierno está gobernando y el Gobierno va a seguir gobernando, aplicando una agenda social que creo que es importante para este país, revirtiendo los recortes educativos que se produjeron, revirtiendo los recortes en sanidad que se produjeron, recuperando muchos de los derechos y el estado del bienestar que se redujeron como consecuencia de la política económica, a mi juicio, equivocada que planteó la anterior Administración. Con lo cual, yo lo que le diría al señor Iglesias es que, por supuesto, yo respeto los procesos internos de cada partido político, pero que se puede tomar su tiempo. Que se tome su tiempo. Que, por supuesto, las mayorías en el Congreso de los Diputados se encuentran en cada votación. Y este Gobierno tiene pendiente todavía subir el salario mínimo interprofesional, este Gobierno tiene pendiente aún recuperar el subsidio al desempleo para los mayores de 52 años, este Gobierno tiene aún pendiente seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el pacto de violencia de género, este Gobierno tiene aún que aprobar muchas leyes en el seno del Parlamento de nuestro país. Y espero contar sinceramente con el apoyo de Unidos Podemos. Pero, insisto, yo no me voy a meter ni inmiscuir en los calendarios internos que haga cada partido. Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho. Y respecto a Gibraltar, les diré que las garantías aún no son suficientes. Insisto, las garantías aún no son suficientes y, por tanto, España mantiene el veto al acuerdo del Brexit. Si hay acuerdo, pues lógicamente se irá. Sí, quería preguntarle en primer lugar, respecto al último punto, al punto del Brexit, si las garantías que España considera que no son suficientes se refieren, digamos, al texto que le ha ofrecido esta mañana la Comisión Europea o se refieren, digamos, al valor jurídico del documento que le están ofreciendo. Parece ser que estamos hablando de una declaración aneja a la declaración política, aneja al tratado. No sé, digamos, cuál es el punto en el que nos encontramos. No sé si usted no lo puede aclarar. Y bueno, aunque no nos revele las conversaciones que ha mantenido con el señor Díaz-Canel, con el cual, por otra parte, parece que la relación ha sido bastante cordial a juzgar por el paseo por la Habana Vieja. Bueno, Amnistía Internacional le mandó una carta, le pidió que hiciera determinadas gestiones por algunos presos de conciencia. Yo quería saber si le va a contestar si ha realizado esas gestiones. Gracias. Insisto, nosotros hemos hablado con el presidente Díaz-Canel de todo. De todo. Lo hicimos ayer. Y respecto a la primera de las cuestiones, me mantengo en lo que he dicho en la primera de las preguntas que se me han planteado. No se dan las garantías suficientes aún en el acuerdo que se está negociando en Bruselas. Por tanto, España sigue manteniendo el veto. Gracias. Sobre los temas de su visita a Cuba, me gustaría preguntarle, a raíz de una de sus respuestas anteriores, cuando le hemos preguntado por qué no se ha reunido con la disidencia, querría preguntarle si usted temía que hacer una reunión con la disidencia en público pudiera perjudicar los intereses de las empresas españolas, que es lo que ha dicho que es lo más importante de este viaje, o si, por el contrario, estamos hablando de que se trata de una primera visita y en próximas si habrá reuniones con la disidencia. Particularmente, si cuando vengan los reyes el año que viene, ¿cree usted que sería adecuado que mantuviesen encuentros con la oposición política? Gracias. Es que me sitúa siempre en posiciones futuras, hipotéticas. Primero, lo que queremos es que se celebre esa visita oficial, porque me parece que es importante. Hay muchos lazos, insisto, desde el punto de vista emocional, cultural, social, económico, histórico. Y lo importante es que se celebre esa visita por parte de los reyes de España a Cuba. A partir de ahí, el objetivo de esta visita era recuperar, hacer normal lo que es normal para las empresas españolas, para familias españolas que tienen también aquí muchos vínculos con cubanos, hacer normal a nivel institucional lo que es normal para empresas y para familias españolas y cubanas. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos roto el hielo, hemos vuelto a poner, digamos, a cero nuestra relación para echar a andar. Y ese era el objetivo del Gobierno de España. Y tengo que decirles que estamos muy satisfechos. Que ha habido una acogida muy importante por parte de las autoridades cubanas a que restablezcamos esos lazos. Y que estamos muy satisfechos también de la acogida que ha habido por parte de muchísimos empresarios y empresarias españoles que quieren invertir y que quieren posicionarse en Cuba en sectores que son estratégicos, como es el turismo, como son las infraestructuras, como son las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que por la ausencia de España en Cuba sean otros países los que vayan ganando. No porque tengan mayores, digamos, índices de competitividad, mejores empresas, sino por la ausencia política de España estemos perdiendo presencia en un lugar tan cercano desde el punto de vista emocional para los españoles. Hola, presidente. Con respecto a su asistencia al Consejo de Bruselas, me ha parecido entenderle que si hay acuerdo, irá. La pregunta es concreta. Si no hay acuerdo, irá o no irá. Pero es que, vamos a ver, si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre. Muchas gracias. 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 Gracias.